Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila si quieres bailar Canta Si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Y me dores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Escucha mi pregón ¿Qué dices? Lo le lo la le lo la 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 le 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 la la En la la le 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 la la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, prepáresen bailadores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Música 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 Mi mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Escucha bien ese coro, dice todos mis mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Vamos a hacer una descarga con los cantantes mejores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Me saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente. Hoy te dedico mis mejores pregones. Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Música Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele Lele, lele, lele Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos No bailan en Venezuela, no bailan en Panamá Este ritmo es africano y donde quiera va a acabar Checheco, lele, que bueno es Checheco, Pisa, Puerto de la Risa Copi, Salanga, Copi, Salanga Cacachiranga, Cacachiranga, Cacachiranga Adé, 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 duro, eh Checheco, lele, merén, cubé Checheco, Pisa, Puerto de la Risa Quechaco, Pisa, Puerto de la Risa Lábondes Pozocht EJ Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te va a llamar sé que me llamarás Y tú me llamas mami porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino Oye, síguelo hasta luego Pero yo sería un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás, mamacita Oye, con un bloque de hielo Pero yo sería un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz, mamita pa' ti soy fuego Pero yo sería un volcán y tú seguirás en hielo Sigue, sigue, sigue sola Hay frizada en el sereno Pero yo sería un volcán y tú seguirás en hielo ¡Gracias! 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 Mira, mira cómo va mamá Buscándolo que el consuelo Yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú Óyeme con suelo al fuego Pero yo sería un volcán y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción Cuidado, cuidado que te quemo Pero yo sería un volcán y tú seguirás en hielo ¡Gracias! 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 Y seguirás mamita Y tú seguirás en hielo Loca, loca y sin consuelo Y tú seguirás en hielo Buscando quien te desfrize Y tú seguirás en hielo Quien te ponga calientita Y tú seguirás en hielo Como yo te pongo a ti, ti, ti Y tú seguirás en hielo Fuego, fuego que te quemo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Llorando va sin consuelo Y tú seguirás en hielo Apágale el fuego Apágale el fuego Apágale el fuego Y tú seguirás en hielo A mi lugar yo le apago el fuego Y tú seguirás en hielo Aunque me queme los dedos Y tú seguirás en hielo Muchacha, cambia, 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 cambia ¡Gracias! 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 la máscara, quítate la máscara, ven y ven, quítate la máscara. Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad como el lindo clave. Solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar. Que no existe eternidad como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido en las masas otro mar. Música 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 En su mundo, mujeres fumadas y cañas, atracando de Juanito a Limaña. Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba, como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada y caña Atragando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada y caña Atragando, atragando, vive Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré, y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras, pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada y caña Ese es Atragando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo, se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron, no lo ratean porque nadie ha visto nada Atragando, vive Juanito Alimaña 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 Gracias por ver el video 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 Canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumbao y yo tengo mis aocos Loco, loco, loco soy y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper ese coco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Cada día con mi tumbao la gente me dice el loco, loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy y cada día más loco Porque palman una rumba, ahí hace falta siempre un loco Loco, 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 loco soy y cada día más loco Cada día más loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado en el barrio su loco Cada día más loco Llamo a mis pasas, le tiro piroco Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Toco una ceba y ahora está el ñoco Cada día más loco Le llamo al loco pototo Cada día más loco Y él se falta de sancocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Lo que miras tú vamos a romper el toco Cada día más loco A ver qué cosa te dará Cada día más loco ¡Gracias! 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 Con la misma frialdad que tú me das ¡Gracias! 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 Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te va a llamar sé que me llamarás Y tú me llamas mami porque no te voy a llamar Y sigue sigue el camino oye síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás mamacita oye como un bloque de hielo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz mamita pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Sigue 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 sola hay frizada en el cerebro Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Música 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 Mira mira como va mamá buscándolo que el consuelo Yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú Oye me consuelo al fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción Cuidado, cuidado que te quemo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Música Música Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Buscando quien te desprese Y tú seguirás en hielo Quien te ponga calientita Y tú seguirás en hielo Como yo te pongo a ti titi Y tú seguirás en hielo Fuego fuego que te quemo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Llorando va sin consuelo Y tú seguirás en hielo Apágale el fuego Apágale el fuego Apágale el fuego Apágale el fuego Y tú seguirás en hielo Anda yo le apago el fuego Y tú seguirás en hielo Aunque me quemen los dedos Y tú seguirás en hielo Música Muchacha cambia, 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 cambia Música 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 Música